Brian, Brian, prende, prende, prende. Sábala, 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 sábala. Y pende, 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 pende. Si sos malabraya, damele esa ojo con esa mala. Sápala, 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 sápala. Cuando prendo lo que fumo medicina siempre estoy con eso encima Los cuero con mis cingos son el tagame y digo so, 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 so El jevito tiqui fresco pero no para la bala Se la pista va, 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 no vive bajo tala Ay, sobala, 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 sobala Cuida tu cuerito que cuando mueve se pone loca Yo si te la choco te le doy que hacerte de barata y digo so, 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 so Sobala, prende, 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 sobala y prende, sobala Fuente, 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 sómano, tromano, tromano S-S-S-S-S-S-S-S-S... 4Ono los ñaño, los ñaño Gracias.